Esa cabeza que no me da, que no me da, que no me da, la tengo tiesa como un compa, como un compa, como un compa. El gozo cristiano le voy a echar, le voy a echar, le voy a echar, para que se mueva de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¡Ah! Estos brazos que no me da, que no me da, que no me da, los tengo tiesos como un compa, como un compa, como un compa. El gozo cristiano le voy a echar, le voy a echar, le voy a echar, para que se mueva de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¡Ah! Estas piernas que no me da, que no me da, que no me da, las tengo. Tienesas como un compa, como un compa, como un compa. El gozo cristiano le voy a echar, le voy a echar, le voy a echar, para que se muevan de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¡Ah! Estas popis que no me da, que no me da, que no me da, las tengo tiesas como un compa, como un compa, como un compa. El gozo cristiano le voy a echar, le voy a echar, le voy a echar, para que se muevan de aquí. ¡Ah! Estas popis que no me da, que no me da, que no me da, las tengo tiesas como un compa, como un compa, como un compa. El gozo cristiano le voy a echar, le voy a echar, le voy a echar, para que se muevan de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¡Ah! Eso sí les gusta, eso sí les gusta, ¿verdad? ¡Ah! 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 Ya voy a ver qué es lo que están viendo en la tele.